Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Señor cantinero, sírvame otra copa Que quiero mis penas, ahogarlas con cerveza El licor bendito que cura mis pesares Por una mujer que a mí me traicionó El licor bendito que cura mis pesares Por una mujer que a mí me traicionó Baúl, te lo recuerdo